Carlos, bienvenido a la red. Seguía un partido bastante difícil ante el municipal que pues el primer minuto una vez más se comienza perdiendo uno por cero. Sí, ahora sí que una falta de desconcentración que tuvimos. Desgraciadamente cayó muy rápido el gol y bueno, asumirlo. Hay que pensar en el siguiente partido. Hicimos un buen partido contra los rojos. Tuvimos muchas llegadas. No culminamos. Ahora sí que fue lo malo. Pero bueno, a pensar en lo que viene más adelante yo voy a pensar en el día sábado contra Iztapa. Bueno, decís a pensar en Iztapa que será un partido con bastante calor también, bastante aguerrido y pues recordando que están a pocos puntos en la tabla que se podrían también acercar un poco si se saca un buen resultado. Sí, así es. Nosotros tenemos ese objetivo de sacar los tres puntos para poder ahí meterle también más presión Iztapa y nosotros pensar en subir y dejar los puestos de abajo y bueno, como te digo, pensar en ese partido ya lo pasado pasado y bueno, asumirlo y con mucha responsabilidad y salir adelante. Se ha visto pues que dentro del grupo el malestar en lo que es al salir del partido ese enojo con ustedes mismos con respecto a esa pérdida y pues únicamente queda nada más que trabajar y reindicarse en el próximo encuentro. Sí, ahora sí que el enojo fue porque tuvimos para ganarlo. Hubo muchas llegadas ahí que tuvimos para combinar. No se pudo hacer y ese es el enojo que teníamos la victoria. La podíamos haber sacado pero no se pudo hacerse el fútbol y bueno, ahora pensé en mi cama. Gracias, doctor. Gracias a ti.